Gaspar Casado presenta un vídeo Sobre modelado de una figura de mujer peinando Empezamos a modelar la pella de barro Sobre la torneta distribuyendo la masa según las formas que vamos a darle a la figura Antes hemos realizado lógicamente unos botetos Y de esos botetos es donde vamos a realizar la figura del boteto del estudio a la obra planificada Hoy vamos a realizar una mujer sentada peinando Distribuimos convenientemente el barro Que no se nos caiga, ni que casi hemos tenido dificultades Y hemos sujetado los brazos y las piernas con palillos Que luego cuando ya tome consistencia el barro Los retiramos El barro 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 Y luego, si hemos tenido alguna dificultad en alguna de las partes del mandado, pues tomamos estudios para los pies, nos hemos valido de apuntes y hemos estudiado la anatomía. Ciertas partes igualmente se han estudiado y, como es una mujer teinándose, pues hemos buscado distintas posturas de la mano o del cabello. Pero, sobre todo, lo que es importante es dar el aire que queremos, el sentimiento de ella, ¿no? Que es una mujer que se está peinando con toda su naturaleza. Vemos el pelo, las manos, los brazos, la espalda, los distintos huesos, los senos, etc. Toda ella, luego, tendrá que secarse y pasarla a la otra opción. Seamos, pues, si hay una función buena, está terminada ya. Así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!